Yo no soy famosa, yo soy popular. ¿Se acuerdan que cuando empezó esta serie, la 1-5-18, yo dije que tenía una fuente muy buena que me decía que a Ángela Leiva con Esteban Lamote, re. Sí que lo dijiste. Esa fue la palabra que me dijeron. Que re, andan que toda la onda. La pregunta es, ¿estaban los dos casados comprometidos? Ni casado ni nada. No, él estaba en crisis con su novia, con la que se separó hace muy poco, que de hecho lo confirmó. ¿Él tiene hijos? Sí, pero no con la última, sino con otra. Él estaba de novia. Estaba de novia, estaba en crisis. Habían tenido como una separación y volvieron, intentaron apostar nuevamente al amor, pero no funcionó hace muy poco, de hecho él lo declaró. Y a ver, desde que ya estaban en la academia y comenzaron a grabar la ficción, porque ya empezó a hacer mucho tiempo el doblete, academia y ficción, que la gente de la productora comentaba que pasaba algo entre ellos dos, que los veían muy juntos, muy charlando. No tenían tantas escenas, pero sí estaban juntos. Eso te iba a preguntar, ¿tienen escenas de algo de ahí? Yo no las puedo ver, lamentablemente. No, no tanto, pero... ¿No tienen escenas de amor ni de nada? Es entendible... ¿Son hermanos ellos? No, espera, espera, porque yo me confundo. No, él hace de cura. Él es el cura. Él es el cura. Claro, porque yo vi la primera. Es la hermanastra de Gonzalo Heredia, que también le gusta a Gonzalo Heredia. Ahí está, es hermanastra de Gonzalo Heredia. Sí, es entendible que él lo niegue si está terminada, si estaba terminando otra historia, que no estaba súper blanqueado, es entendible que no quiera contar. No, obviamente. Estaba en crisis con la novia. Claramente ellos se estaban conociendo o estaban teniendo alguna cosita juntos y por ahí lo otro no funcionaba más, lo de la morte. Vos me estás diciendo que estaba en crisis. Claro, no funcionaba más. De hecho, ellos habían intentado convivir con su otra pareja y bueno, eso terminó de cerrar esa relación. Le escribí a Ángela Leiva preguntándole si esto era cierto. ¿Leyó el mensaje y no me contestó ahora? Hay una función nueva en Instagram para que sepan, donde vos podés leer el mensaje y después marcas como no leído y el otro parece que nunca lo leíste. Pero yo vi que estaba el visto y que después hizo eso. Claro. Que ahora es como una nueva forma de zafar para no quedar como que le clavaste el visto a alguien. Pero ahora, si es falso, decís no, chicos, nada que ver y ya, que no contestes para mí el que calla otorga. Y sí, para el cridista de espectáculo eso es... Porque cuántas veces... No habían dicho que están saliendo ni nada. No, son rumores, se los vio en una focita muy bien. Están todo el día grabando, mi amor. Están todo el día grabando, allá lejos, encima. Sí, se vio que... Hay como un terreno, un descapado gigante. Ella es una revelación como actriz, eh, que me gusta. Sí, sí, está muy bien ella.